Kate Middleton aparece en un nuevo video publicado por el Palacio de Kensington. La princesa de Gales Kate Middleton ha aparecido en un nuevo video que ha publicado el Palacio de Kensington, con motivo del reciente viaje que ha hecho el príncipe William hacia Cardiff. En el clip, se recuerda un viaje que tuvo la futura monarca hacia el lugar en septiembre del año pasado, como parte de las labores que ejercía antes. Es genial visitar y conocer al equipo en septiembre pasado, dijo el príncipe de Gales en el video en donde aparece su esposa. El futuro monarca hizo un viaje sorpresa a Cardiff para celebrar la industria de las algas, mientras la princesa de Gales continúa con su tratamiento. En seguimiento al viaje de William, el cual lo hizo en tren, el Palacio de Kensington también publicó un dulce video de Kate de su visita anterior a la zona en septiembre del año pasado. En el clip se ve a la madre de tres hijos sonriendo mientras apoya a los trabajadores locales y escucha a su esposo, quien no dudó en expresar la importancia de esta industria en la región de Gales. En estos momentos Kate Middleton se encuentra completamente alejada del ojo público, mientras sus fanáticos esperan con ansias nuevas actualizaciones sobre su actual estado de salud. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.